En ningún libro de cuentos, ni siquiera en las gotitas, de llovizna en la ventana. Ni en la cima, ni en lo hondo, ni en las otras estudiantes, de la escuela secundaria. No encontrarás parecida a una mujer como yo, que te ayude en tus lecciones mientras te hablo del amor. Soy una muchacha solitaria, que camina por el barrio. Imaginé que me amaban, más allá del mismo amor. Soy una muchacha solitaria, que camina por el barrio. Ahora está diciendo un diario, que ni siquiera escribió por ti. En algún sitio de moda o en la portada de un disco, me encontrarás retratada. No encontrarás parecida a una mujer como yo, que te ayude en tus lecciones mientras te hablo del amor. Soy una muchacha solitaria, que camina por el barrio. Abrazadísima un diario, que ni siquiera escribió. Por ti... 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 Gracias.